Hola, hemos preparado este vídeo tutorial para que aprendamos a manejar una de las herramientas más interesantes que tiene GeoGebra, que se llama GeoGebra Cash. Este es el aspecto que tiene GeoGebra cuando lo abrimos y veréis que hay algunas ligeras variaciones con los usuarios que utilicen Windows. Este es el GeoGebra que utilizo en Mac, pero básicamente la barra de menú y todo es muy parecida a la que se tiene en Windows. GeoGebra Cash lo vais a poder encontrar aquí, donde pone vista en el menú. Y bueno, GeoGebra contiene muchas ventanas, como puede ser la vista algebraica, la hoja de cálculo, la vista gráfica, también tenemos herramientas para hacer probabilidad o estadística, pero contamos con una herramienta buenísima que es un GeoGebra Cash, que es de cálculo simbólico, que es una poderosa calculadora que pueden utilizar nuestros alumnos desde la privaria, secundaria, bachillerato y algunos cursos de universidad. Sería interesante que les enseñáramos a manejarla para que así ellos puedan ir familiarizándose con el programa GeoGebra. Bueno, pues voy a pulsar aquí sobre GeoGebra Cash y veréis que aquí aparece una ventana nueva donde hay aquí unos iconos distintos a los que había antes. Si yo pulso sobre la vista gráfica, veréis que estos son los iconos y que llevan unos triangulitos blancos con opciones. Sin embargo, en el GeoGebra Cash los iconos que hay aquí arriba son distintos y casi ninguno lleva ese triangulito blanco. Estos de aquí sí, pero los demás no los llevan. Bueno, vamos a situar mejor esta ventana para trabajar con ella y simplemente pulsando con el botón izquierdo y moviendo un poquito, veréis que redimensiono la ventana. No me hace falta la vista gráfica ni la vista algebraica, pero la voy a mantener porque luego después voy a conectar las distintas ventanas entre sí. Bueno, pues para que se vean mejores los números voy a utilizar aquí donde pone tamaño de letra y voy a coger el tamaño 20 para que se vea mucho mejor. Bueno, pues GeoGebra realiza las operaciones básicas que nosotros hacemos en las clases. Por ejemplo, una suma. Y aprovechamos para ver lo siguiente. Mirad, si yo pulso aquí sobre este margen izquierdo, veréis que puedo insertar más filas de operaciones o eliminar filas de operaciones que vea que no me hacen falta. Y si pulso sobre cualquier sitio de la parte derecha, veis que puedo copiar los resultados, puedo copiarlos como látex, puedo copiarlos también como fórmulas para el libre office y así los distintos resultados que vayan saliendo los pueden coger los profesores que utilicen estos programas para hacer exámenes o actividades o lo que vayan necesitando. Bueno, pues GeoGebra entiende muy bien de jerarquía de operaciones. Y ahora quería que vierais cómo se manejaría el producto. Aquí hay unas variaciones que son muy interesantes. Por ejemplo, en las clases, nosotros le decimos a los chavales en las clases de primaria que utilicen el ASPA o el de la X para hacer el producto. Pero fijaros que GeoGebra no lo entiende. Y en los institutos le decimos que utilicen un puntito y ese puntito sería el que está encima de la tecla 3. Así que en mayúsculas 3 ya aparece el puntito y cuando le doy GeoGebra tampoco entiende lo que ha hecho. Entonces, ¿cuál es el producto que hay que utilizar? Pues hay que utilizar el asterisco. El asterisco se encuentra en una tecla que también lleva el más y un corchete. Veis que aquí sin ningún problema lo hace. En los institutos les enseñamos que un número pegado a un paréntesis y si no lleva ningún signo en medio es porque es un por. Bueno, pues vamos a ver. GeoGebra efectivamente lo hace bien. 4 más 3 son 7. 7 por 4 son 28. Respeta la jerarquía de operaciones. 5 por 4 son 20 más 3 son 23. Así que podríamos preparar una hoja con jerarquía de operaciones y los chavales la podrían hacer tranquilamente en su casa con GeoGebra y podría ayudarles a entender bien cómo funcionaba. Para la división tenemos varias posibilidades. Mirar, por ejemplo, si hago una división entera estoy cogiendo la barra inclinada del 7, 10 entre 2 la división sale 5 porque el resto es 0. Pero si yo cojo, por ejemplo, 17 entre 2 pues aquí lo que me hace es ponerme la fracción porque la división no es exacta. Fijaros que aquí arriba hay dos iconos uno es para dar el resultado exacto entonces si tiene que dar el resultado en forma de fracción pues lo hace pero el otro es con valor numérico. Entonces, fijaros, si yo me sitúo aquí y le doy a esta tecla veréis que aparece el resultado de la división. Si, por ejemplo, fuera una división que tuviera más decimales ¿Por qué da este resultado? Porque aquí en opciones donde pone redondeo perdón, aquí, donde pone redondeo podemos decirle cuántas cifras decimales queremos entonces aquí está haciendo un redondeo y por eso aparece el 7 del final pero podemos poner más decimales si lo necesitamos. Bueno, pues ahora ya sin ningún problema podríamos trabajar y hacer operaciones con decimales. Entonces, fijaros que la coma decimal aquí no existe aquí lo que hay que utilizar es el puntito veis cómo sale el resultado sin ningún problema Bueno, también podemos trabajar con vuelvo a poner aquí el igual de evaluación exacta también podemos trabajar con potencias Por ejemplo, si pongo 5 elevado al cubo veis que he utilizado un acento que es el acento circunflejo francés y que se encuentra en vuestro teclado también junto a otro acento y a uno de los corchetes Entonces, con mayúsculas de esa tecla sale el acento circunflejo y ese sirve para las potencias Y bueno, pues aquí podríamos hacer operaciones que llevarán jerarquía de operaciones y que llevarán potencias 2 elevado a la cuarta sería 16 y 16 más 2 sería 18 Bueno, pues no solamente podemos hacer potencias y todas las operaciones con potencias que nosotros queramos también podemos hacer otro tipo de operaciones Por ejemplo, podemos trabajar con fracciones Entonces, por ejemplo si cojo 17 tercios y le sumo 5 tercios me sale la fracción Ya hemos visto antes que si yo cojo este simbolito de aquí lo que me haría es el resultado y podemos también hacer las operaciones con fracciones si no tienen el mismo denominador Ahora lo voy a poner sin paréntesis Voy a poner, por ejemplo 17 quintos más 21 medios Veamos que es lo que ocurre Veis que ha puesto como un denominador habrá arreglado los numeradores y ha hecho el resultado de la operación Si yo lo quiero mover en forma decimal simplemente le doy ahí y ya tengo el decimal También tenemos algunas otras operaciones interesantes Algunas de ellas es posible que los chavales no las utilicen hasta primero de la ESO como puede ser el valor absoluto de un número Claro es que GeoGebra es muy listo y cuando yo voy escribiendo automáticamente me aparece el comando que más se aproxima a lo que yo estoy escribiendo Entonces yo aquí entre paréntesis voy a poner un número en este caso negativo y es que el valor absoluto de un número siempre es positivo así que si nosotros ponemos entre paréntesis un número negativo automáticamente lo convierte en positivo Voy a poner otra vez el igual para que no haya ningún problema También podemos hacer raíces cuadradas que es probable que en algunos colegios se estén trabajando en el último curso La instrucción para hacer una raíz cuadrada es SQRT y dentro pondríamos el número por ejemplo voy a poner 49 y al darle sale 7 Pero también tenemos otra posibilidad que es raíz ¿Veis aquí? Raíz Voy a borrarlo porque aquí lo he escrito mal Raíz N ¿Lo veis? Bueno, por raíz N lo que hace es que yo le tengo que poner el número y luego le digo el índice de la raíz si es una raíz cuadrada sabéis que el índice es 2 y hace también la raíz Si yo quisiera hacer una raíz cúbica por ejemplo 8 y el índice de esa raíz fuera 3 el resultado es 2 porque 2 al cubo es 8 Así que con esta instrucción también podemos hacer raíces de cualquier orden de cualquier índice tenemos también aquí algunos simbolitos especiales como pueden ser el pi puede ser el cuadrado y el cubo por ejemplo vamos a utilizarlo en cubo 2 elevado al cubo le damos al enter y sale 8 así que también podemos utilizar como potencias estos superíndices que aparecen aquí podemos utilizar el pi si tuviéramos que hacer por ejemplo el área de una circunferencia o alguna figura así y también hay otros muchos símbolos como son el menor igual el mayor igual pero bueno eso supongo que en muchos colegios pues esto no se vería Me interesa una cosa que antes no he hecho en la división que es vamos a utilizar comandos y entonces vamos a utilizar algunos comandos relacionados con la división por ejemplo un comando muy interesante es el comando división aquí hay más comandos que empiezan por divi pero el que me interesa es este y fijaros que antes de darle al comando viene bien que veáis que es lo que hace dividendo y divisor ¿lo veis? bueno pues donde pone dividendo yo pondría el número por ejemplo vamos a poner 31 y el divisor 2 entonces al darle sale 15 y 1 ¿por qué? porque en 31 entre 2 cabe a 15 ese es el cociente y 1 es el resto así que los chavales podrían comprobar los resultados de sus divisiones fácilmente y ver si les coincide el cociente y el resto podemos también hacer operaciones con para ver la descomposición factorial de los números entonces por ejemplo yo voy a coger el 100 que es un número bastante alto y lo voy a descomponer factorialmente fijaros donde pone aquí factoriza y aquí aparece la descomposición y esto puede venir bien también para algunos ejercicios y algo que les cuesta a los chavales es el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo pues vamos a utilizarlos el máximo común divisor ya lo pone aquí yo voy a coger uno que pone número número entonces lo vamos a coger aquí y vamos a hacer el máximo común divisor de 12 y de 18 que es 6 y si le damos efectivamente sale que es 6 y para el mínimo común múltiplo fijaros que aquí me aparece número y número cogemos esa y cogemos de números pues 12 y 15 12 y 15 también podríamos haber cogido el otro de lista de números separando los números por comas bueno pues el mínimo común múltiplo de 12 y 15 es 60 dentro de lo que son la descomposición factorial los divisores de un número si un número es primo vamos a coger dos comandos que son muy curiosos uno de ellos es divisores y voy a coger 100 a ver que es lo que dice y dice 9 entonces la palabra divisor nosotros entendemos que es un número que divide a otro pero es que todos sabemos que 9 no divide a 100 ¿qué quiere decir este 9? a ver si lo adivinamos ahora mirad vamos a coger aquí donde pone lista lista divisores vamos a poner 100 vamos a contar los números que hay aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 o sea que lo que nos estaba diciendo el comando divisores era cuántos divisores tenía el 100 y en lista de divisores lo que tenemos es cada uno de los divisores y como veis pues aquí están todos los divisores que dividen a 100 esto también puede venir bien para algunos ejercicios podemos el concepto de número primo es un concepto muy importante en matemáticas entonces hay tres instrucciones que son es primo primo previo y primo siguiente que son bastante interesantes vamos a a ver la de es primo es primo el número 100 false no lo es es primo el número 23 pues sí sí que lo es true y podríamos decir ¿y cuál es el primo previo? el primo previo de 23 es decir ¿cuál es el número primo anterior a 23? pues el 19 ¿cuál es el primo siguiente? al 23 pues el 29 así que con esto podríamos jugar un poquito sabéis que a partir del 10 los números primos siempre acaban o en 1 o en 3 o en 5 o en 7 perdón en 1 en 3 en 7 y en 9 entonces en este caso algún alumno podría haber dicho el 27 el 27 no sirve vemos que tiene que ser el 29 bueno pues hasta aquí serían algunas de las operaciones básicas que podríamos hacer en un colegio y entonces ahora lo que quiero hacer es algunas cosas adicionales para poder trabajar con los chavales alguna cosa nueva pues por ejemplo la ecuación las ecuaciones podríamos plantearlas como pequeños retos a los chavales por ejemplo voy a escribir una muy sencilla x más 3 igual a 8 y podríamos decirles bueno que numerito hay que poner aquí donde pone x para que eso dé 8 si yo le doy aquí al igual le he dado al enter lo que es el programa no ha hecho nada así que lo voy a copiar tengo que coger aquí donde pone resuelve así que le doy y aparece un 5 es decir el valor que habría que poner para que esa ecuación se cumpliera tiene que ser un 5 bueno pues si sabemos de ecuaciones de segundo grado y cosas así pues que por supuesto no lo vamos a hacer con los chavales pues si nosotros las necesitamos para algo pues el programa también nos resolvería ese tipo de ecuaciones y por ejemplo una cosa interesante es que podemos conectar el cas con la vista gráfica y con la vista algebraica ¿cómo lo podríamos hacer? por ejemplo vamos a dibujar una función sencillita y fijaros que para que se dibuje necesito poner un dos puntos así que los dos puntos antes no los podríamos haber utilizado para la división porque se utilizan aquí para otra cosa que es para definir entonces una función por ejemplo podría ser el x más 3 y fijaros que aquí ha aparecido algo que es un dibujo subimos un poquito porque esta es la función x más 3 pintada voy a desplazarla por aquí para que se vea mejor esta es la función x más 3 y aquí está también bueno pues si yo cojo y desmarco de aquí la función dejaría de estar pintada y también la puedo desmarcar de aquí dejaría de estar pintada también podemos definir a partir del cálculo del CAS podríamos definir por ejemplo un punto los puntos en geogebra se nombran con letras mayúsculas entonces voy a poner el punto A pues por ejemplo va a ser el punto 1,2 entonces pongo los dos puntitos el igual y entre paréntesis pongo 1,2 si os fijaros es muy listo cuando abres paréntesis normalmente lo cierra así que fijaros que no pongáis más paréntesis de la cuenta porque si no a veces nada más bueno pues fijaros aquí está mi puntito que es el 1,2 y si en lugar de nombrar los puntos con letras mayúsculas los nombro con letras minúsculas ya no tengo puntos lo que tengo son vectores entonces ahora vamos a poner el vector pues por ejemplo 2,1 y a ver qué es lo que hace GeoGebra pues no me he hecho mucho caso 2,1 sería el ha hecho como punto aquí también bueno pues en realidad lo tiene que nombrar como vector normalmente pondríamos también vector pondríamos como punto inicial pues por ejemplo el A y como punto final el U vamos a pintar vamos a pintarlo y ahí estaría el vector bueno pues espero que os haya gustado este vídeo tutorial y que os atreváis a utilizar GeoGebra con vuestros alumnos y que os sirva para dar las clases y que ellos se familiaricen con el programa porque les va a venir muy bien en el futuro muchas gracias